Amigos de YouTube, hace poco la Conmebol puso un reglamento en el cual se aprobaba que todo equipo que quiera participar en la Copa Libertadores de la Copa Sudamericana desde el siguiente año, deberá poseer la licencia de clubes. ¿Pero qué es esta licencia? Lo veremos a continuación. ¡Comenzamos! Iniciamos con algo muy importante, los juveniles. La licencia de clubes dicta que el club debe poseer todo el personal adecuado para entrenar y formar juveniles. Aparte de eso debe tener un proyecto establecido para juveniles y obviamente tener los recursos, la infraestructura y todo lo necesario para que los juveniles puedan crecer y desarrollarse de buena forma. Además te dice que entre los 15 y 21 años debes tener al menos dos divisiones formativas. Dos categorías, mejor dicho yo que sé, la sub-17 y la sub-19 o la sub-16 y la sub-18. Bueno, las que tú elijas pero al menos dos. Y entre los 10 y los 14 años debes tener al menos una. Cosa que no me parece tan complicado para clubes bien formados. Lo siguiente es que todos los jugadores, todos los jugadores deben poseer una ficha médica que será revisada y con la responsabilidad de un médico. Así que si le pasa algo y no está en la ficha médica, obviamente el médico correrá con toda la responsabilidad. Y también deben realizarse exámenes anuales todos los jugadores. Lo siguiente es algo en lo que la mayoría de equipos se cae, que es poseer un equipo femenino y además poseer una categoría inferior femenina, una deformativa femenina. Además poseer infraestructura y todo para el desarrollo de este fútbol femenino. Aquí la mayoría de equipos no tiene eso. Pero la Confederación Sudamericana de Fútbol como sabe que la mayoría de equipos no posee esta cosa. Lo que hace es ponerle una trampita, es decir, bueno, si es que no tienes un equipo, no tienes una formativa, no tienes una infraestructura, puedes asociarte a alguien, a un equipo. Entonces muchos equipos lo que están haciendo es simplemente, ah, mira, ahí hay un equipo que están jugando fútbol femenino y parece que tienen una división formativa. Y también tienen, yo que sé, canchas, alquilan, prestan, bueno, se ve que lo hacen bien. Hagámonos amigos, asociémonos y ya tenemos equipo femenino. Algo importantísimo es que los entrenadores que sean del primer equipo deben tener la licencia de entrenador más alta que brinde la Conmebol. Esto es muy importante porque había jugadores que ni siquiera tenían instrucción y eran puestos en el primer equipo por el presidente, por las directivas. ¿Por qué? Porque les cae bien, porque fue un buen jugador, pero tal vez no tenía el conocimiento adecuado. Ahora sí, con licencia de clubes, sí, el entrenador del primer equipo debe tener todos los cursos, todo el tiempo, el estudio adecuado para cumplir este cargo y obviamente tener la licencia aprobada. Sigamos con el tema de entrenadores. Lo que pasaba a veces en los equipos es que el equipo contaba así, con dos, tres categorías formativas, pero que era un mismo entrenador el que estaba en la 12, en la 18, en la 16, en la 20 y simplemente agendaba varios horarios. Yo que sé, de 8 a 10, en la 12, de 10 a 12, en la 10, bueno, ustedes me entienden. El mismo entrenador entrenaba todas las categorías y al final no lograba especializarse en una. Por eso, la licencia de clubes dice que por cada categoría deberá tener mínimo un entrenador. Y ahora los médicos. El equipo debe tener un médico responsable en cada partido, en cada entrenamiento, para cumplir las labores adecuadas. ¿Qué pasaba? Que algunos clubes, incluso de la serie B, de primera categoría, es decir, no llevaban al médico. Eran multados y la multa les salía más barato que contratar al médico, entonces el siguiente partido tampoco llevaban al médico y así vivían. Ahora, si no tienes un médico adecuado, simplemente perderás la licencia y no podrás jugar. Ahora vamos con el tema de infraestructura y más específicamente con el tema de estadios. Aquí también, el equipo, que obviamente quiera la licencia de clubes, debe poseer un estadio o arrendar, realizar un contrato con un estadio que tenga las condiciones adecuadas. Por ejemplo, brindar seguridad. No está bien que el campeonato de los árbitros quede justo al lado de los hinchas, que pasen algunos estadios de Ecuador. Que después del partido, si tuviste un problema, si los árbitros tuvieron un problema con el equipo, que los hinchas puedan ir a increpar y hablar. Terrible. Otro tema muy importante es el tema de los baños, que tienen que estar obviamente bien y que en muchos estadios de Ecuador no están bien. También, el tema de la ubicación de la hinchada visitante, a veces se la ponen en lugares terribles. Y la otra hinchada, bueno, se dan grecas porque al final salen por el mismo sector las dos hinchadas en algunos estadios. Algunos temas importantísimos como el circuito cerrado de cámaras, que debe tener un estadio para vigilar cualquier cosa. Las cabinas de televisión, bueno, una serie, un sinfín de detalles importantísimos que van a hacer que muchos estadios del país no estén listos para recibir fútbol. Por lo cual, si es que se aplica la Copa de Ecuador para ciertos estadios, pues sencillamente la mayoría no aprobarán en el país. Habrá unos pocos, si el Deportivo Cuenca, el Aucas, la Liga de Barcelona, el Atahualpa, tal vez el de Ambato y algunos más que aprobarán. Pero muchos, muchísimos en el país, ni de chiste. Ah, por cierto, y otro tema fundamental en el apartado de infraestructura, habla del entrenamiento. Tanto del primer equipo como de las formativas deben tener un lugar fijo de entrenamiento. Nada que, como la Católica, si en algún momento vamos a entrenar en la Carolina o en el parque que había, no. No puede pasar eso, deben tener un lugar fijo, contratados o arrendados, realizando un convenio o lo que sea. Pero un lugar fijo, no puedes estar de un lado para el otro, no puedes estar esperando que no haya nadie jugando en la cancha de la Carolina para jugar tú. No, no puede pasar eso en el fútbol profesional. Y otro tema del cual no es tan bonito hablar, pero hay que hablarlo, es que el club necesita gente que no, obviamente, no esté en la cancha, esté realizando otras actividades, pero que vayan en beneficio del club. Por ejemplo, la secretaría del club, importantísima. El director general o el gerente del club, también. La persona encargada de las finanzas. Algunos clubes no tienen gente encargada de las finanzas, y les va como les va. La persona de seguridad, la que brinda apoyo, yo que sé, en las llegadas, en las salidas, la que coordina con la policía, el demás. El responsable de prensa, el encargado de comunicar cómo va el club, de hacer noticias, de vender al club. Que va conjuntamente con la persona de marketing. La persona que tiene enlace con los aficionados, una persona que esté de acuerdo con todo. El nutricionista y el psicólogo, también importantísimos en el club. El psicólogo para darle ese apoyo que necesitan los jugadores. Y el nutricionista para mantener la dieta. Y un sistema de registro online para cuantificar la capacidad del club, la cantidad de gente. Bueno, en líneas generales, un montón de cosas que no tienen que ver mucho con el espectáculo, pero que son importantísimas para el club. Y otro tema que es fundamental también, es el tema de las finanzas. El club debe presentar un presupuesto anual, una lista de deudores, una lista de acreedores, una lista de sponsors y patrocinadores anuales. Porque parecería muy raro que el club tenga de presupuesto 15 millones de dólares, deba, yo qué sé, 50 millones de dólares y siga endeudándose. Un poco raro, ¿verdad? ¿Le darían la licencia a un club así? Ni de chiste. Y bueno amigos, hay muchos otros temas en que muchos equipos se pueden caer, pero es que la mayoría de ellos tienen el tema del preparador físico, el tema de un lugar donde hacer el examen antidoping, que puedes improvisar una camilla y demás, y ya. Entonces son temas que tranquilamente puedes subsandarlos de forma fácil, que yo sé que tal vez se pueda caer un equipo si es que no es previsible y demás. Pero los temas más importantes ya se los comenté. Yo espero que muchos, muchos clubes puedan optar por esta licencia de clubes, porque sería genial que todos tengamos un fútbol más organizado. Bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff, no olviden compartir el video, suscribirse al canal, y... ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!